Música Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva el Rey Hay una promesa en la Biblia Es para ti y para mi Hay una promesa en la Biblia Es para ti y para mi Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Música Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Música Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Música Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Música Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Música Que viva, que viva Cristo 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 Que viva el Rey Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Hay una promesa en la Biblia, es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, es para ti y para mí Cielo nuevo y tierra nueva, donde vamos a vivir Cielo nuevo y tierra nueva, donde vamos a vivir Música Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder del Nazareno Y volverte con tu lleno, volverte con tu lleno Y volverte con tu lleno Música 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 Palabra me da vida Música 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 La Biblia a mí me dice, que yo tengo un galardo Por eso es que yo trabajo, por eso es que yo trabajo, por eso es que yo trabajo, en la viña del Señor Música La Biblia a mí me dice, que yo trabajo, por eso es que yo trabajo, en la viña del Señor La Biblia, 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 me dice, que yo tengo un galardo La Biblia, 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 me dice, que yo tengo un galardo La Biblia, me enseña, como ganar ese galardo Música 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 La Biblia, me dice, que yo tengo un galardo La Biblia, me enseña, como ganar ese galardo La Biblia, me dice, que yo tengo un galardo La Biblia, me enseña, como ganar ese galardo Música 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 Corazón de Jesús sabroso Corazón de Jesús redentor Nuestro pecho, nuestro pecho dulcísimo inflama En el fuego inmortal de tu amor De los cielos al alma desciende Y en las almas tu cielo coloca Es el alma inmortal que te invoca No desoigas humilde oración Música Corazón de Jesús amoroso Corazón de Jesús redentor Nuestro pecho dulcísimo inflama En el fuego inmortal de tu amor Música Música Alabando al Señor Coro San Miguel Música Música Corazón de Jesús adoroso Corazón de Jesús redentor Nuestro pecho dulcísimo inflama En el fuego inmortal de tu amor Cariñoso Cariñoso consuelo del triste Música 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 Corazón de Jesús amoroso Corazón de Jesús redentor Nuestro pecho dulcísimo inflama En el fuego inmortal de tu amor Música 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 Importante voz del cielo la tierra Embajadores del rey Música María mírame María mírame María mírame Si te miras Él también te mirará Madre mía mírame De la mano llévame Cerca de él Que ahí me quiero quedar María cúbreme Tengo un mar Que tengo miedo Y no se resale Cae con sus ojos Misericordios Tendré las fuerzas Tendré la paz María mírame María mírame Si tú me miras Él también te mirará Madre mía mírame De la mano llévame De la mano llévame Cerca de él Que ahí me quiero quedar María consuelame María consuelame De mis pies Es que no puedo Ofenderme Que con sus ojos Misericordios Tendré la fuerza Tendré la paz Contándote Contándote Con este sabor Mi hermano ¿Y sabes quién es? Embajador Por ese amor Por ese amor María mírame Oh María mírame Oh María mírame Que ahí me quiero quedar Que ahí me quiero quedar Él también Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame De la mano llévame De la mano llévame Sanararaparapa Si tú quieres gozar Si tú quieres danzar Unirte al gozo De la fuerza católica Y le canto A la reina del cielo Porque católico soy Si tú sabes Si tú sabes En cana de Galilea En cana de Galilea Él vino a faltó María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor María dijo que hiciera Lo que mandaba el Señor El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios Si en tu vida falta el vino Si se te acampó el amor Haz lo mismo Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor Corre a buscar al Señor Haz lo mismo que María Corre a buscar al Señor El consejo de María El consejo de María Es obedecer a Dios El consejo de María Es obedecer a Dios En cana de Galilea El consejo de María El consejo de María El consejo de María Es obedecer a Dios Es obedecer a Dios El consejo de María 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 Ya llegó Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Que llegó Llegó Lo siento. Lo siento las manos Lo siento en el alma De todo mi ser Por eso Fuego, fuego El Espíritu Santo está con nosotros ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!